Bien hermano, he hablado mucho sobre la palabra perpetuo y ya sabemos que nadie ni nada es perpetuo en esta vida. Se lo digo en el sentido de esta mascarilla, que parecemos perritos con bozal en la calle. Esto no va a ser perpetuo hermano, esto es una prueba, esto es una prueba que papá Dios, aunque tú no lo creas, papá Dios nos está dando una prueba para que respetemos, si es la palabra, para que respetemos al planeta tierra. Si, te estoy hablando a ti hermano, toma conciencia, toma conciencia, oye, no contamines los ríos, no contamines los mares, no contamines la naturaleza, no contamines el ambiente, tienes que tomar conciencia y esto no es perpetuo, esto se acabará de un momento a otro hermano, pero si tú no tomas conciencia de verdad, de amarte a ti mismo, respetarte a ti mismo, o sea, cuando, cuando, imagínate tú, ¿crees tú que las cosas van a cambiar? No papá, acuérdate que si tú no respetas la hermosa naturaleza, la creación de Dios, hermano, el tiempo nos pasa factura, el tiempo nos pasa factura, así que mi consejo para ti, comparte este video para que traspases fronteras sobre la palabra perpetuo de esta mascarilla que esto va a desaparecer de un momento a otro, pero caramba, toma conciencia, toma conciencia y respétate a ti mismo para que respetes al prójimo, ámate a ti mismo para que puedas amar a tu prójimo, respeta la naturaleza, respeta el medio ambiente, respeta a los animalitos, respétate tú mismo y toma conciencia, nada te cuesta ser una persona con un corazón grande, lleno de bondad y más que todo, humildad, si tú tienes un corazón grande y lleno de humildad, te estás respetando a ti mismo y respetas a los demás y respetas a esta creación de la naturaleza, Dios te bendiga a quien te habló un venezolano que ama a la naturaleza llamado Elvis Curvina, que Dios te bendiga, gracias por escucharme.